Bueno, pues comenzamos con cinco minutos de retraso, como nos suele pasar a las familias que conciliamos, que vamos siempre con un poquito el tiempo encima. Comenzamos ahora con la mesa, al borde de un ataque de nervios, la conciliación, una asignatura pendiente. Buenos días a todos y a todas. Gracias por compartir este ratito de la mañana con nosotros. La conciliación la podemos definir como la participación equilibrada entre mujeres y hombres en la vida familiar y en la sociedad. Para conseguirla es necesaria la igualdad de oportunidades, la igualdad de oportunidades en el empleo, en la formación, en la participación social. También es necesario un cambio de roles y un cambio en los estereotipos de la figura del hombre y la mujer a nivel tradicional. Necesitamos, además, para conciliar realidad, cubrir las necesidades del cuidado y la atención de los miembros de una familia que son, a veces, más vulnerables. Conciliar la vida personal y laboral es un derecho de la ciudadanía y una condición fundamental para garantizar la calidad de vida de las familias y la igualdad entre hombres y mujeres. Bajo el título Al borde de un ataque de nervios, la conciliación familiar, una asignatura pendiente, hemos querido ofrecer en esta mañana cuatro puntos de vista diferentes para ayudarnos a reflexionar desde diferentes experiencias y perspectivas lo que es la conciliación, lo que significa la conciliación y las medidas que pueden, de verdad, facilitar esa conciliación. Por ello, doy la bienvenida a las personas que comparten conmigo esta mañana a la mesa y que, con gran generosidad, nos van a contar sus experiencias y nos van a acercar un poco más a todos nosotros algo sobre la conciliación y sobre sus implicaciones. Nos acompañan Isabel Hidalgo. Buenos días. Profesional del... Aquí está. Coordinadora de Comunicación de la Fundación Más Familia. Nos acompaña también Sonia Ramírez. Buenos días, Sonia. Gracias. Directora de Recursos Humanos del Grupo AMAS. También está con nosotros Rebeca. Ah, perdón. Usué, madre y líder del movimiento Mami Concilia. Buenos días, Usué. Y, por último, Rebeca Bo, madre de un niño que se llama Edgar, que tiene 13 años y que forma parte del movimiento de plena inclusión Cantabria. Así que, bueno, pues buenos días a todas y seguro que va a ser una mesa muy interesante. Quiero comenzar dando la palabra a Isabel, de la Fundación Más Familia. La conciliación familiar, Isabel, es un pilar fundamental para vuestra fundación. Estáis especializados en certificar organizaciones, empresas, asociaciones que sean familiarmente responsables y, bueno, pues nos gustaría un poco que comenzaras hablándonos de vuestra fundación, de dónde surge la idea, de cuál es vuestro camino y de esa certificación de empresa familiarmente responsable. Muchas gracias. Buenos días a todos. Siempre hay que empezar dando las gracias, ¿no? Gracias a plena inclusión y gracias a mis compañeras de mesa, que además no puedo estar mejor representadas, porque justo nuestra fundación trabaja con empresas y empresas que están certificadas en conciliación, en EFR, y justo comparto mesa con empresas que seguro que os van a poder contar mucho mejor que yo lo que significa ser EFR. Pero como es mi libro y me toca a mí hablar de mi libro, pues entonces seré yo. ¿Cómo nació Fundación Más Familia? Bueno, pues nacimos ya hace más de 15 años. Nacimos en el seno de la Federación Española de Familias Numerosas. Nuestro fundador era un soñador, era una persona que creía que las cosas podían cambiar radicalmente y nacimos con la misión de ayudar a las familias. De ahí que nos llamemos Más Familia. De ayudar a las familias y sobre todo a las familias con dependencia en su seno. Y él lo creyó así, Juan Ramón Lozana, era el presidente en aquel momento de la Federación Española de Familias Numerosas y empezamos a trabajar. Y hubo mucho debate, ¿no? Porque teníamos que trabajar en ayudar a las familias. ¿Desde qué visión? Podíamos haber trabajado desde una visión hacia la política, ¿no? Desde una visión lobista, que en parte, bueno, siempre tenemos que hacer esa labor, ¿no? De concienciar a nuestros políticos, pero no quisimos que esa fuera nuestra línea de trabajo. También creímos que podíamos haber sido una fundación asistencial, pero no era nuestro motivo principal, porque nuestro motivo principal era ayudar a las familias a través de la conciliación. Imaginaros que hace 15 años ese debate era el debate. Si ahora es el debate, hace 15 años era el debate, pero no había nada, absolutamente nada. Los primeros estudios que venían del IES de que esto comenzaba a ser un grave problema. Este fundador, que ya os comento que era un visionario, dijo que teníamos que trabajar a través de la empresa, que la empresa se tenía que convertir en el agente de cambio y en dar todo eso a lo que nuestros políticos o nuestra propia sociedad no llegamos. De ahí que pusimos en marcha el certificado, la iniciativa EFR, que no es más que un modelo de gestión que ayuda a las empresas a poner su propio modelo de conciliación para poder ayudar a sus colaboradores, a las familias de los colaboradores y así conseguir tener una sociedad muchísimo mejor. Simplemente, esta persona, José Ramón Lozana, cuando ideó esta idea y dijo hay que trabajar y hay que hacer un certificado, no pudo conocer a la primera empresa certificada, hace ya 13 años, murió. Y hoy nos enorgullecemos muchísimo de que más de 600 empresas ya se hayan certificado en más de 20 países y que medio millón de personas y sus familias puedan favorecerse de medidas de conciliación que nacen de la empresa y que nacen para que todos podamos tener una vida más plena. Nunca mejor que en plena inclusión. Gracias, Isabel. Nos gustaría también que con estos 15 años de trayectoria que tenéis y con ese espíritu yo creo que trasladáis de visión, de observar, de estudiar, de investigar lo que está ocurriendo para darle respuesta, que nos pudieras, bueno, pues un poco desde vuestra visión de Fundación Más Familia, trasladar cuál es vuestra percepción sobre el panorama actual de las empresas en relación a la conciliación. Pues yo esta mañana cuando venía en el coche estaba yo pensando, al borde de un ataque de nervios me suena a mujeres, ¿no? Y bueno, por la peli, supongo que nos suena a mujeres por la peli, pero yo venía pensando y digo, cuando salimos a la calle y nos ponemos a preguntar qué es esto de la conciliación, tenemos un grave problema. Tenemos un grave problema porque si le preguntamos, casi el 100% de la población nos va a decir que esto es un tema de mujeres. Y desde Fundación Más Familia y de la iniciativa FR ya podemos decir que no es un tema de mujeres. Y mientras continuemos promoviendo que la conciliación es un tema de mujeres, seguiremos promoviendo que 6 de cada 10 mujeres renuncien a su carrera profesional o que más del 85% de las personas que cuidan a dependientes sean mujeres. Por tanto, dejemos ya de pensar que la conciliación es un tema de mujeres porque nos hacemos daño. Eso sí, tiene su parte positiva, porque gracias a nosotras el debate de la conciliación se puso en la mesa de políticos, de empresarios y en la mesa de todos nosotros porque seguro que todos nosotros tenemos un debate de cómo podemos conciliar nuestra vida laboral y personal. Por tanto, imaginaros todo el reto que nos queda por delante. Eso para nosotros es fundamental, cambiar esa visión que tenemos de la conciliación porque para nosotros conciliar es otra cosa totalmente diferente. Conciliar es un tema de liderazgo, es un tema de líderes que apuesten por gestionar y tratar a sus personas de una manera equilibrada. Conciliar es buscar los grados de libertad de cada uno de nosotros. Seamos mujeres, seamos hombres, tengamos niños, tengamos personas con discapacidad, tengamos perros. ¿Por qué no? Ahí ya viene luego el debate ético de cada uno. O que nos encante correr y que nuestra vida solamente se base en ir a maratones por el mundo. Cada persona tiene unas inquietudes, unas necesidades, unas expectativas. Si desde la empresa, con una gestión a través de herramientas de mercado como puede ser la iniciativa EFR, conseguimos que se puedan cumplir esas necesidades y esas expectativas personales, no de la mujer ni del hombre, no, no, personales, podremos conseguir cambiar el mundo a las organizaciones y a ese malentendimiento que tenemos de la conciliación. Pues muchas gracias Isabel por esto que nos acabas de trasladar. Esa idea de que la conciliación no es un solo tema de mujeres es muy importante e interesante. Pasamos la palabra ahora a Sonia del Grupo AMAS, entidad de Plena Inclusión Madrid. La realidad es que la conciliación, lógicamente, afecta a nuestros profesionales, a los profesionales que trabajan en nuestras entidades y que dedican mucho tiempo y mucho esfuerzo a los proyectos de calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Pero, lógicamente, esos profesionales también tienen sus necesidades de conciliación. El Grupo AMAS es una empresa, una entidad que está certificada como empresa familiarmente responsable. Sonia, ¿podrías hablarnos acerca de vuestra organización y qué medidas ha supuesto la certificación como EFR? Bueno, buenos días a todos y muchas gracias a Plena Inclusión. Y gracias a todos los que habéis venido un poco a compartir con nosotros esta mesa, que os ha generado cierta inquietud el tema de la conciliación. Así que, bueno, gracias a todos y esperemos o espero poder transmitiros y que os ayude o que realmente cubra un poco las expectativas. A ver, Grupo AMAS es una entidad grande del tercer sector, del sector de la discapacidad. Pertenecemos a Plena Inclusión. Y fue, pues, en el 2010 se produjo la fusión entre dos entidades, dos asociaciones de padres y se constituye la marca de Grupo AMAS. En esa fusión se produjo una cosa clave en materia de la gestión de los profesionales y es que dentro del acuerdo de fusión de estados y entidades, una de las cinco líneas del acuerdo era el que se estableciera una política de personas propia para nuestros profesionales. Creo que ahí, enlazándolo un poco con lo que dice Isabel, es súper importante ese liderazgo. En este caso no es una cosa que viniera de abajo arriba, que la gente reivindicara esa situación de poder conciliar, sino que hubo una apuesta clarísima por la alta dirección y el patronato para que se hiciera una política de personas para Grupo AMAS, para los profesionales de Grupo AMAS. Entonces, bueno, pues, como nos dieron el pistoletazo de salida, pues dijimos, pues, genial, vamos a empezar a trabajar y a construir una política de personas orientada a todo el tema de conciliación y cuidado. Entonces, para ello, ¿qué decisión tomamos? Pues, certificarnos. Dijimos, bueno, vamos a buscar una certificación, no por el hecho de tener una certificación, sino porque, como otras muchas normas, lo que te permiten es poner orden. Yo siempre pongo un poco el ejemplo, cuando tú vas a comprar un armario en el IKEA, donde te ayuda, tú lo montas y te ayuda a decir, vale, pues, las camisas aquí, en este cajón meto la ropa interior, aquí las camisetas. Pues, una norma muchas veces lo que te ayuda es a poner orden. Yo estoy convencida que muchísimas de nuestras asociaciones, porque nacemos de asociaciones de padres con un espíritu mucho de cuidado, tenemos cosas, tenemos muchas cosas que se hacen fuera de la norma o de la exigencia del estatuto, del convenio. Y, entonces, el apostar por la certificación FR, que ha comentado un poco Isabel, lo que nos permitió es poner orden y tener una clara línea de trabajo, ¿no? Es decir, por aquí queremos ir. Y, además, cualquier norma, puede ser la ISO, en tema de calidad, puede ser otras normas, te exige la mejora continua. El auditor que viene todos los años te pide cómo has ido avanzando y qué objetivos tienes para el año que viene. Eso lo que te permite es tener que coger ritmo. No es que tú vayas un poquito ahí, ahí, sino que te dicen pues tienes que apretarte un poco o los indicadores están flojos. Entonces, yo, en este sentido, para mí apostar, y nosotros nos certificamos en el 2009, llevamos casi 10 años certificados ya, o ya hicimos los 10 años, para mí la certificación ha supuesto eso. Me ha permitido, o ha permitido a Grupo Amás, coger una orientación clara, poner las cosas en su sitio, y a partir de ahí seguir construyendo en clave de mejora continua. ¿Vale? Una vez que nosotros apostamos por la certificación, también creo que fue muy importante y que yo siempre, cuando han venido otras entidades a conocernos, a compartir un poco lo que estábamos haciendo, lo que ellos están haciendo, para mí es una situación clave marcar una política. En Grupo Amás, la política que tenemos a la hora de gestionar a los profesionales es el equilibrio entre lo que un trabajador necesita, sus intereses, y lo que la organización, no en clave del patronato, no, la organización, las personas con discapacidad, el equipo de trabajo, la gestión, todo necesita. Entonces, nosotros, todo lo que hacemos, ahora os contaré algunas de las políticas que llevamos a cabo, tomamos la decisión en base a ese equilibrio. Si se permite ese equilibrio de velar por los intereses de los trabajadores y velar por los intereses de la organización, entendiéndoles todo lo que implica, familias, personas, gestión del centro, etcétera. ¿Vale? Entonces… ¿Nos podrías poner algún ejemplo de conciliación? Mira, nosotros, como os decía, la certificación te agrupa, tu política, tienes que agrupar las medidas que tienes en seis pilares. Uno de ellos es el liderazgo, que es lo que comentaba Isabel. Primero tiene que haber una apuesta clara y tiene que haber un compromiso público de la alta dirección de que apuesta por ello, porque si no se lo creen, no funciona. Luego hay un estilo de liderazgo, quiero decir, yo, por ejemplo, soy directora de recursos humanos, tengo cuatro hijos y cómo gestiono, ¿no? Si yo quiero que la gente se crea la conciliación y que apostamos por la conciliación, si cuando mi hijo se pone malo digo, no, no voy a llamar a mi madre, porque, claro, con lo que tengo que hacer, ¿cómo me voy a ir? O si mi padre se pone malo digo, no, no, mamá, no puedo ir, lo siento. Es que, ¿me entendéis? Estás diciendo a mi equipo, dirá, madre mía, cuando mi hijo se ponga malo yo no lo digo, porque se me cae el pelo, ¿no? Pues aquí no, yo, por ejemplo, si mi hijo se pone malo, oye, mira, me tengo que ir un momento, lo gestiono y vuelvo. Esa parte, y he puesto mi ejemplo porque me es más cómodo, pero cualquier director lo gestiona. Ellos también, pues a veces la parte de flexibilidad o otras medidas que tenemos, ¿vale? Entonces, el primer pilar es el tema del liderazgo y es súper importante. Luego hay otros pilares, yo voy a poner un ejemplo de cada uno, para que lo vayáis teniendo una visión como más global. Hay uno que es el apoyo a la familia, a los empleados, y entonces aquí tenemos diferentes medidas. Una de ellas, por ejemplo, es tener permisos para ir a las tutorías de tu hijo. Al final lo que pretendemos es también que haya un impacto positivo en la sociedad. Entonces, el seguimiento escolar a veces es complicado, está aumentando el fracaso escolar en los niños. Entonces, ¿qué se pretende? Pues si las familias, y no digo las madres, que es verdad, sino los padres te dicen, oye, pues tengo una tutoría. Las tutorías las fueron a poner a las dos, sabes que no tienes muy en cuenta el tema de... Entonces, bueno, pues tenemos permisos adicionales para tutorías, por ejemplo. Y con eso, ¿qué pretendemos? Pues por lo menos que haya un seguimiento escolar por parte de la familia y que genere un impacto en la parte de fracaso escolar, un impacto positivo, ¿vale? Por ejemplo, otra medida que tenemos, nosotros tenemos un centro de atención temprana y aquellas familias que tienen un hijo con discapacidad o con riesgo de padecer una discapacidad tienen dos medidas. Una, que pasa sin lista de espera y sabéis el problema de la lista de espera en el tema de atención temprana. Entonces, un profesional que tiene un niño con discapacidad o con posibilidad de padecerla pasa directamente a ser tratado. Y luego otra parte es que se subvenciona el tratamiento. La subvención del tratamiento, la mínima, es el 25% del tratamiento y en función de los ingresos, ahí sí que se piden los ingresos familiares y pues se gradúa la subvención. Hay tratamientos que implican años y meses. O sea, cada año hay que… Y bueno, pues apostamos claramente por trabajar, ¿no? Y más teniendo en cuenta que somos del sector de la discapacidad. Otro pilar importante es el desarrollo profesional. Ahí tenemos diferentes medidas. Os pongo ejemplos por no deciros todas. Pues ahí estaría el modelo de gestión por competencias. Apostar por que los trabajadores tengan claro cuáles son sus fortalezas, que tienen muchísimas, y cuáles son aquellas áreas de mejora. Y eso yo creo que como trabajador te genera seguridad. Te genera empoderamiento. Porque te dicen, oye, es brutal, eres buenísimo, en optimismo. O eres súper bueno en trabajo en equipo. Y también te dicen, oye, tienes que mejorar aquí, ¿no? Pero toda la parte de la gestión por competencias es cierto que es una asignatura pendiente. Y estamos… Nuestro objetivo de mejora es ese. Pero bueno, es una de las medidas. Otra medida es el tema de la promoción interna. Al final, cada trabajador tiene que tener la foto donde quiere llegar y qué ruta va a hacer para llegar a donde quiera, ¿no? Pues si quieres trabajar en infancia, si quieres trabajar en residencia, con mayores, tienes que hacerte la ruta. Y es otra de las medidas. Otras medidas son la flexibilidad horaria. Es cierto que al ser una entidad que prestamos apoyos, pues parece que siempre lo normal es tener unos horarios rígidos, ¿no? Pero a veces se pueden flexibilizar. Hay gente que, porque está estudiando, por no siempre poner ejemplos de familia, hay gente que porque está estudiando te pide un… te solicita si se le puede mover el horario. Entonces, a lo mejor en lugar de entrar a las nueve, se puede entrar antes para salir antes porque luego estudia por la tarde. Eso llega a Recursos Humanos, lo gestionamos con el director y si existe ese equilibrio que decía antes, que se puede, pues se dice sí se puede. Si no se puede, se dice que no, pero en base a una política. Por eso decía antes que es súper importante a la hora de tomar decisiones tener una política. Y la gente lo conoce. O sea, yo digo, mira, pues es viable porque no pasa nada, esto se puede adaptar a la dinámica y no pasa nada. Oye, pues mira, en el levantado, que se vayan dos personas o que lleguen dos personas más tarde no se puede hacer. Y poco a poco se genera cultura. Porque tienes una política que es como tu paraguas en el cual te ayuda a tomar esas decisiones. No me quiero enrollar mucho más, no sé… es que hablo mucho. Bueno, has nombrado un tema sobre el que también queríamos que nos contaras. Lleváis unos años en este proceso que hablas de mejora continua en temas de conciliación. ¿Habéis notado cambios en los trabajadores, en el clima de la cultura organizacional? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo lo perciben ellos? A ver, aquí lo bonito sería decir, todos los trabajadores están súper contentos, todos valoran la política que hay personas, pero creo que no es una realidad y que a veces el no ser honestos en estos planteamientos lo que nos hacen es a veces que nos frustramos. Porque claro, si yo oigo a alguien que es que esto es maravilloso y lo implanto y digo, jo, es que hay gente que no lo valora, pues yo lo estoy haciendo mal. No, yo creo que sí que es cierto, tenemos una plantilla, nuestra plantilla está en torno a 950 trabajadores, somos una plantilla muy grande y sí que un porcentaje muy alto, por encima del 90% de la plantilla, está muy satisfecho, se le ve feliz, o sea, mucha gente entra por nuestro centro y la verdad que hay como buen rollo, ¿no? Y sí que nuestras encuestas de satisfacción estamos en un 8 sobre 10, las encuestas de clima. Ahora, sí que es cierto que hay gente que no pone en valor ciertas cosas y es una responsabilidad nuestra de la empresa. Yo creo que igual que hay gente que pone en valor que se le flexibilice el horario, que en un momento dado si tengo a mi hijo malo pues me pueda ir a un médico, que apuestan por mi desarrollo profesional y por la formación, hay gente que lo pone en valor seguramente por su propia forma de ser y por también su experiencia. Es verdad que hay otras personas que no lo ponen tanto en valor, seguramente no tienen un recorrido o porque acaban de salir de estudiar, se incorporan, no tienen esas necesidades y también es responsabilidad de la empresa que lo pongan en valor. Dedicar tiempo a concienciar y a poner en valor estas situaciones. Yo en general creo que podemos decir que las puntuaciones que están saliendo, un 8, un 7 con ochenta y tantos, un 8 en el tema de las encuestas de clima, en muchos de los ítems la media es muy buena, pero tenemos que seguir trabajando en esa concienciación y un poco en esa línea, sobre todo en la parte de las acogidas. Yo sí tuviera que daros un consejo, que no soy muy de dar consejos, pero bueno, diría que es súper importante trabajar en la acogida, en que la gente ponga ese valor desde el minuto uno y que conozca la organización desde el minuto uno. Y para terminar, deciros que sí que considero que el tema de la conciliación, que a la vez hace que la gente se sienta más tranquilo, más satisfecho, que a veces es decir, tengo la tranquilidad, es que tener tranquilidad en el puesto de trabajo es muy importante y que se sienta un poco más contento de trabajar en una organización que apuesta por la conciliación y el cuidado de los profesionales impacta muy, pero muy, muy positivamente en el cuidado de las personas. Es, vamos, es causa-efecto, o sea, sí que es cierto que creo. Y ahí, por ejemplo, uno de los resultados que nosotros tenemos es que las encuestas de clima, nosotros pasamos una encuesta a las familias bianualmente, bianualmente, al principio era bianualmente, pero bueno, era muy complicado y lo hemos separado y bianualmente, o sea, cada dos años pasamos una encuesta a las familias y a las personas con discapacidad. Y las valoraciones están siendo muy, muy altas también. O sea, en torno al ocho también, ocho y algo. Pues enhorabuena, Sonia. Gracias. Por el trabajo que hacéis. Paso a presentar a Usué. Buenos días, Usué. Usué es madre y, bueno, pues imagino que, como todos los que somos madres en la mesa y en la sala, madres y padres, pues has tenido que enfrentarte a muchos desafíos para poder conciliar y entiendo que en una de esas situaciones de locos que llegaste a vivir, ¿no?, sirvió como impulso para que naciera el movimiento Mami Concilia, Papi Concilia. ¿Podrías contarnos tú exactamente de dónde nace, qué es Mami Concilia, Papi Concilia? Sí. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y todas, especialmente a todos, porque normalmente los eventos de conciliación no en los de empresa, pero en los de Ciudadanos solemos estar mujeres principalmente, así que muchas gracias a los 15-20 asistentes masculinos que estáis, especialmente, y a plena inclusión por haberme invitado a participar en este evento. Efectivamente, como comentabas, el movimiento Mami Concilia surgió hace ya casi cinco años cuando me invitaron a irme de la empresa en la que trabajaba, coincidiendo con mi reincorporación por la baja de maternidad. Bueno, nunca llegué a volver. En ese momento no podía quitarme de la mente una pregunta, que era cómo hacer las mujeres directivas para conciliar la vida personal, familiar y laboral. Y lo busqué en Internet, como últimamente hacemos todos, cuando tienes una duda, y no encontré nada. Es cierto, como dice Isabel, que por aquel entonces ya había muchas iniciativas, como Más Familia, Más Humano, Aroe, Lapina, pero no trascendían a nivel ciudadano. Yo no lo encontré. O sea, yo tenía un problema, una necesidad, busqué en Internet, y no encontré nada relacionado con conciliación, que no fuera conciliación bancaria, conciliación judicial, pero no conciliación familiar y conciliación de la vida personal y laboral. Y decidí preguntarle a estas mujeres directivas cómo hacían ellas para conciliar la vida laboral, personal y familiar. Y de sus testimonios salió un libro que recogía 28 de ellos y que se llamó Mami Concilia. Lo lanzamos el Día de la Madre de 2014 y ese día fue trending topic en Twitter. Eso despertó el interés de los medios de comunicación y desde entonces no ha habido un mes que no hayamos sido noticia. Hemos salido más de 400 veces en los medios y creo que hemos reactivado el sector. Porque, si lo pensáis, el movimiento Mami Concilia nació justo cuando se empezaba a ver la luz al final del túnel de la crisis y yo creo que el sector estaba un poco desilusionado, porque realmente durante la crisis hablar de conciliación era tabú. O sea, yo cuando empecé a contarle a mi entorno más cercano que tenía pensado lanzar este libro, la gente me decía estás loca, o sea, es que hoy día hablar de conciliación es posicionarse como una vaca, uy, como una vaca, perdón. Como una vaca y nunca más vas a encontrar trabajo. Y yo alucinaba, ¿no? O sea, digo, pero la conciliación debería ser un derecho para todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, lanzamos aquel e-book en el que, la verdad, yo lloré de rabia al leerlo porque buscaba respuestas a la conciliación que pudiera aplicar a mi vida y lo que encontré fue mucha renuncia. En esas mujeres directivas lo que encontré es que para llegar a un cargo directivo y para encontrar el éxito en la vida profesional pues tienes que dejarte por el camino muchas cosas y perderte la infancia de tus hijos y seguramente perder también a tu pareja y, bueno, pues centrarte a foco en ese objetivo. Y, bueno, pues fue muy triste, pero, bueno, esto dio origen a un movimiento que es en lo que estamos, ¿no? Que ha visibilizado la conciliación que yo creo que ha hecho que trastienda a los medios que claramente está en la agenda mediática que ahora mismo no hay un día en el que la conciliación no sea noticia, bien vía racionalización de horarios que está ahora en debate por el tema europeo, bien los permisos, la ampliación de los permisos, bien todo el tema de la productividad, derecho a desconexión, bueno, todos estos temas están a diario en la agenda mediática que es algo que hace cinco años no pasaba. Y creo también que hemos empoderado al ciudadano. Cuando lanzamos el libro, una de las críticas constructivas, vamos, yo quise verla como constructiva, que hubo en las redes sociales fue ¿y qué pasa con los padres? Es verdad que en el primer libro de Mami Concilia ya había un padre que surgió, la verdad, de forma casual porque una de las directivas me dijo mira, yo no es que no concilie, es que no tengo tiempo ni para escribir el testimonio, entonces te voy a dejar a mi marido, que tenemos tres hijos, y que él seguro que saca un ratito y tal y que te cuenta cómo nos organizamos, que básicamente era que lo hacía todo él. Ese fue el primer Papi Concilia, pero gracias a los testimonios que fueron surgiendo en las redes sociales de qué pasaba con los padres, seis meses después lanzamos la primera edición de Papi Concilia que recogía el testimonio de 24 padres, en este caso no directivos, sino que lo que les hacía diferentes es que se implicaban de forma corresponsable en las tareas del hogar y los cuidados de la familia. Y bueno, digamos que nuestra misión ha sido visibilizar las dificultades que existen para la conciliación y también buenas prácticas, con más familia precisamente hicimos mi empresa Concilia en el que poníamos en voz del empleado esas ventajas de las empresas que tienen medidas de conciliación certificadas por EFR y lo que perseguimos en todo momento es denunciar y mostrar buenas prácticas para empoderar al ciudadano, porque yo creo que la conciliación empieza en cada uno de nosotros y tenemos que empezar por pedirla y lucharla desde nuestro día a día. Usué, cuéntanos en cuatro o cinco titulares con cuáles dificultades se encuentran ahora mismo las familias para conciliar, las cuatro o cinco dificultades más importantes y también cuéntanos los cuatro o cinco irrenunciables para vosotros en cuanto al tema de la conciliación. Vale, pues yendo así un poco en orden, la primera dificultad que nos encontramos es esa discriminación por embarazo o por ser madre o ser padre. En el momento que te quedas embarazada, lo comunicas en la empresa, es habitual que te arrinconen y que esto termine en un despido o en una salida voluntaria porque es que ya no puedes más. Y cada vez más les pasa también a los hombres que quieren disfrutar de ese permiso que ya es un derecho y que parece mentira que cuando un padre quiere disfrutar de esas cinco semanas pues es como ¿qué vamos a hacer sin ti? Pues seguir trabajando, o sea, cinco semanas se pasan volando. Luego, ese tema de los permisos escasos, muy escasos, desiguales y transferibles. El reparto tradicional de roles que viene derivado directamente de todo esto, o sea, si ya partimos de unos permisos que son tan desiguales, pues desde el primer momento se establece que la madre es la que cuida y el padre es el que trae el jornal a casa. Entonces, ya desde ahí vamos mal, eso nos lleva a una brecha salarial también importante. No hay escuelas infantiles a partir de cero a tres años gratuitas para todos. Entonces, la alternativa es que haya una ayuda a la crianza, que tampoco la hay. Y para mí es fundamental que se reconozcan los cuidados como labor social, porque las personas que cuidamos a alguien estamos ejerciendo una labor para la sociedad. Los niños son los ciudadanos del futuro y no hay nada mejor que le eduquen sus padres. ¿Y qué os voy a decir a vosotros? Que tenéis familiares con algún tipo de discapacidad. Si no les cuidáis vosotros, ¿quién les va a cuidar? Entonces, estáis haciendo una gran labor social y para mí es fundamental que eso se reconozca. Y, bueno, por último, así como gran dificultad y por destacar las principales, el tema de la reducción de jornada y la excedencia son medidas que existen y gracias a Dios existen, pero es verdad que son bienes de lujo, que al final una excedencia sin sueldo y una reducción de jornada con una reducción proporcional de salario que no todo el mundo se la puede permitir. Entonces, en cuanto a medidas y un poco enganchando con esto mismo, pues creo que los permisos deberían ser un mínimo de 16 semanas para padres y madres, es decir, que fueran iguales, intransferibles, pagados al 100% y, además, no consecutivos, o sea, uno detrás del otro para que el niño pueda estar más tiempo con sus padres, un salario mínimo para las personas que se ocupen de los cuidados. Si no se consiguiera el salario mínimo vendiendo nada para todo, por lo menos que haya una cotización a la Seguridad Social para que no nos veamos penalizados y penalizados los que nos dedicamos a los cuidados en las pensiones. Y en la empresa una única medida, o sea, yo lo resumiría en todo, que es la flexibilidad espacial, temporal y cerebral, porque creo que es fundamental que seamos flexibles a la hora de negociar y que seamos empáticos, que respetemos a la otra persona con sus decisiones, porque seremos más felices y más productivos. Gracias. Muchas gracias, Susue. Si la realidad de las familias con hijos es difícil en cuanto a la conciliación, pues los que tenemos un hijo con discapacidad sabemos que es doblemente difícil, ¿no? Y por eso nos parecía importante invitar hoy a hablar a una madre del movimiento asociativo que nos pudiera, bueno, pues poner voz a todas las madres y padres del movimiento asociativo en cuanto a nuestras dificultades para poder conciliar nuestra vida personal, profesional con la necesidad de cuidados de un miembro de la familia más vulnerable. Por eso está aquí hoy Rebeca, que como os decía es madre de Edgar, un chico de 13 años, un adolescente de 13 años, que pertenecen al movimiento de plena Cantabria. Rebeca, ¿podrías hablarnos acerca de tu experiencia como madre a la hora de conciliar con qué dificultades os habéis encontrado como familia? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Dificultades a la hora de conciliar tu vida son bastante importantes. Te anulan en muchos sitios. El pedir en tu trabajo ya días libres es como, jolín, va a faltar otro día más. Hacer esto cuantas veces más. Al final lleva lo que lleva, a un despido. Luego, cuando ya te enteras de que tu hijo tiene una minusvalía, es como que el mundo se te viene encima. Es como, jol, ¿por qué me ha tocado a mí? ¿Por qué no le ha tocado a otro? Pero son estas cosas las que te hacen fuerte a la hora de intentar volver a rehacer tu vida. Ahora, encima, el 90% o un 50% lo pasan solos, sin la otra parte, que es mi caso. Luego, a la hora de muchas cosas, te anula, ya pierdes la gente que tú creías que está en tu entorno, desaparece. Y no se dan cuenta que lo que tenemos nosotros es algo muy duro, algo que hay que luchar día a día. Y la sociedad no lo entiende. Gracias, Rebeca. Te voy a pedir un pequeño esfuerzo más. Y es que, bueno, pues desde esa realidad que nos trasladas, que es una realidad de angustia, de soledad, nos pidas a Plena Inclusión, a otras familias, a la Administración, ¿qué podemos hacer para ayudarte, ayudarnos a conciliar? Pues yo creo que para ayudar a conciliar, que la sociedad se ponga en nuestro lugar, de alguna manera. Y ya no es como una frase de no soy diferente, soy un niño como tú. Porque no son diferentes, son personas como cualquiera de nosotros. Solo que con unas limitaciones que son difíciles. Pero ellos mismos se ponen sus límites y saben dónde parar, si tienen que seguir, siguen. Si se tienen que caer, que se levanten. Ellos mismos saben hasta dónde está su límite. Se dan cuenta solos. Pero queremos sobreprotegerles. Pero no… Ellos son el futuro, al final. Gracias, Rebeca. Isabel, Sonia, Usué y Rebeca. No sé si tras vuestras intervenciones hay algo más que os gustaría contar al público, a las compañeras de mesa, antes de abrir el turno de palabra. Le decía antes… Ay, se me ha olvidado un poco una cosita que tenía además aquí… Debe ser que no tengo que decirla. Que decía… Ay, se me ha olvidado una cosa. También luego… Bueno, es cierto, como estás con el tiempo y estás ahí hablando muy rápido… Una de las medidas que se me ha olvidado y creo que en el foro en el que estamos es importante es que hay una parte que es… No sé si no lo voy a decir, ¿eh? Hay un bloque de medidas también, un pilar de los que hablábamos, estilo de dirección, apoyo a la familia, que le hacen el empleo… Bueno, hay uno que es igualdad de oportunidades. Y creo que es súper importante… Nosotros también trabajamos en un centro especial de empleo, ¿no? Y, claro, son medidas específicas para impulsar esa igualdad de oportunidades en el seno de la empresa, ¿no? Por ejemplo, toda la parte de la adaptación de los documentos, contratos, etcétera, lectura fácil. Aunque hay pocas personas con discapacidad auditiva, cuando hay un foro, una jornada que va a dirección general o una reunión importante siempre a un intérprete. Excedencias especiales para aquellas personas que están en los centros especiales de empleo y quieren saltar al empleo ordinario, pues tienen excedencias por encima de lo que marca la ley. Entonces, perdonad el último inciso, pero no quería un poco que se me pasara que dentro de las organizaciones, especialmente… Primero, porque la marca la norma, ¿no? Y, segundo, porque especialmente en nuestras organizaciones tenemos que impulsar mucho la parte de igualdad de oportunidades en el seno de la empresa. Ya nada más. Así que sí. Pues abrimos entonces un turno de palabra, de reflexión. Más o menos, ¿cuánto tenemos de tiempo, Rosana? 20 minutos. 10 minutos y luego cerraré la mesa con unas pequeñas conclusiones. Tenemos aquí una pregunta, reflexión, comentario. Bueno, yo… Es una reflexión. Yo trabajo en una empresa grande. Mis dos compañeras no trabajan de jamón en el trabajo. Un poco lo que pasó a mí. Se escucha mal, ¿no? Sí, se está acoplando. Y no… Al principio, bueno, tienes la ley de la dependencia y como había seguridad social, pues sigues cotizando. Pero luego ya sabéis que lo que pides tú ahora que dices que las mamás que cuidan a su hijo, aun sin discapacidad, tengan esa cotización, a nosotras nos la quitaron. Yo trabajo en una empresa grande. Bueno, en un empleo público. Y es gracioso porque las que pedimos los permisos somos siempre las mujeres. Mis compañeros tienen el mismo derecho que sus mujeres. Y son que a veces somos nosotras mismas las que nos ponemos las barreras. Yo tengo que ir, yo tengo que hacer, yo tengo que… El yo, 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 yo. Y a veces hay que delegar porque ellos son igual de capaces que nosotras. Y es un poco lo que quería decir. Y luego que hay servicios en plena, hay servicios de conciliación que están muy bien, campamentos y tal. Y también otra cosa que tenemos que son las barreras que tenemos las propias madres. Yo no le he dejado nunca. Llevo cuatro años para dejarle en un campamento. Y me cuesta horrores cuando a su hermana que no tiene discapacidad ya la he dejado. Por eso te digo que yo creo que tenemos mogollón de barreras, de barreras mentales. A parte de las que haya arquitectónicas. Vale, yo, si queréis, comento un par de cositas. Ya que ha salido el tema de los permisos, los cuidados, la maternidad y tal, justo ahora está encima de la mesa ese debate, ¿no? La PINA, la plataforma de los permisos iguales e intransferibles para el nacimiento y adopción, creo que ha hecho un gran trabajo para que este tema llegue al Congreso y se esté debatiendo en el pleno del Congreso, se convierta en una proposición de ley. Y hace menos de un año ha nacido otra plataforma que compite con la PINA, que es la PETRA, que va por los permisos transferibles. En este caso está más guiado por el tema de… O sea, es una plataforma más de maternidad, ¿no? De que se alargue el permiso de maternidad para poder cumplir con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de seis meses de lactancia materna y centrando más en el papel de la madre. Vale, personalmente estoy más con la PINA porque pienso que primero tenemos que conseguir ese reto de la igualdad, el que los padres entiendan que esto también va con ellos. Y hasta que no sé, es triste, pero muchas veces hace falta legislar, como pasó con la ley del tabaco, para que esto empiece a aclarar la sociedad. Y llegará un momento en el que no haga falta que los hombres entiendan igualmente que los cuidados también son para ellos. Pero yo no creo que es que ellos no lo entiendan, es que tampoco lo entendemos nosotras, ¿no? Sí, pero mira, yo ahí… Es que a veces cuando decimos que entiendan ellos, yo creo que es que la sociedad, en general las mujeres, tampoco lo entendemos. Sí, sí, no, sí. Porque no delegamos. Estoy totalmente… Es una carrera nuestra, 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 nuestra. Y en el caso de la discapacidad… Más, sí. Muchísimo más. Estoy totalmente de acuerdo contigo en cuanto a que personalizamos mucho las mujeres, pero yo, sinceramente, soy más de la opinión de que la sociedad ha perdido mucho la humanidad y que nosotras no deberíamos aspirar a guarderías, campamentos, delegar, tal, no sé qué, sino a vivir… No nosotras, todos. O sea, la sociedad debería implicarse más con los cuidados y que sea algo personal y que vivamos con intensidad. Que no todo gira en torno al trabajo, que sí, que es necesario y que hace falta para que la sociedad siga adelante, pero que nos estamos deshumanizando mucho y que en vuestro caso es totalmente diferente, ¿vale? Que entiendo que tenéis una carga… No, 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 no. Total, entiéndeme en ese sentido, ¿no? Pero que sí, que hay que delegar, pero que vivirlo también como una oportunidad que nos da la vida para ser más humanos. Hay que disfrutar de lo que te toca. Eso está afuera. Pero que es verdad que en la sociedad seguimos con el RQR de tú tienes un rol y yo tengo otro. Y yo creo que ellos ahora mismo lo tienen mucho más claro que nosotras. Más claro. Bueno, ellos lo tienen más claro. ¿Os parece que sigamos distribuyendo el turno de palabra? Le voy a dar… Perdona, perdona. Le voy a dar la palabra a hombre que ha levantado por ser conciliadora a alguno de los dos. Hola. Bien. Yo creo que… Mi nombre es Antonio y vengo desde Canari. Yo quisiera saber, desconozco un poco, el tema sobre el impacto económico que puede… que ocasiona, digamos, la conciliación familiar. En las organizaciones públicas ese impacto queda un poco más diluido, pero en las empresas privadas, digamos, ese impacto es bastante fuerte. Entonces, yo creo, desconozco ese impacto. Por eso quisiera, a ver si ustedes nos lo podrían aclarar. Pero yo creo que sugerir que ese impacto económico debería absorberlo el propio Estado, ya que el Estado, bueno, o sea, la empresa privada que tiene que competir con un montón de dificultad, yo pienso que el Estado propicia, todos debemos propiciar la conciliación familiar, pero debe ser el Estado el que podría, digamos, absorber el impacto ese económico que sufre la empresa, sobre todo la empresa privada. ¿Saben si tenéis datos sobre impacto? Sí, nosotros tenemos datos del impacto que tiene la gestión de la conciliación dentro de las organizaciones. Concretamente tenemos el dato del retorno de la inversión. Es verdad que ya no nos gusta hablar del retorno de la inversión, nos gusta hablar del valor de la inversión, porque muchas veces no podemos contabilizar en número de lo que estamos hablando. Pero, sin embargo, sí que tenemos datos de lo que se invierte y lo que retorna. Concretamente una empresa del IBEX 35, de por cada euro que invierte en conciliación, recibe dos en su cuenta de resultados. Y la verdad es que, aunque os parezca extraño, los presupuestos de conciliación de las empresas son altísimos. Y lo que intentan es llegar a lo que a veces no puede el propio Estado y las propias políticas. Intentan ayudar a su gente, a sus colaboradores, proponiendo ellos esa parte. Nosotros hemos comprobado en muchas empresas FR, que hoy aquí tenéis algunos ejemplos, pero hemos comprobado cómo muchas veces las empresas van por encima de la ley. Por lo menos las nuestras, de las que nos sentimos completamente seguros de que eso se está realizando así, porque hay un auditor que encima está validando que eso se está realizando así. Por ejemplo, tenemos casos como el tema de aumentar el permiso paternal, que ahora como que nos revolucionamos. ¿Cuatro semanas? ¿Cinco semanas? Pero nosotros ya teníamos empresas que lo venían haciendo desde hace muchísimo tiempo. Concretamente, Mutuo Madrileña y Consum han aumentado ahora a seis semanas. Lo aumenta el Estado, yo aumento más para mis colaboradores. Eso es un ejemplo. También tenemos un ejemplo, imaginaros la inversión también que esto conlleva para la empresa. Y eso es para repercutir en la sociedad y para también repercutir en su propio negocio. No olvidemos que la empresa tiene que ser sostenible y el buenismo, muchas veces no, el buenismo repercute mal a la empresa. Y tenemos que tener en cuenta que la empresa tiene que ser sostenible. Y luego una medida muy buena, esa fue de línea directa, por poneros algunos ejemplos. Cuando tenemos un pequeño o una pequeña con una enfermedad grave y tenemos que dejar nuestros trabajos, porque ¿quién cuida a ese pequeño en el hospital? Hay empresas, como concretamente línea directa, que te deja estar en el hospital sin tener que ir a trabajar y te sigue pagando tu sueldo. O sea que eso no lo tenemos, pues nuestros políticos a lo mejor no lo hemos llegado a conseguir, pero sí que las empresas están poniendo su grano de eneno. Y al final atacamos muchísimo a la empresa cuando la empresa sí que quiere cambiar las cosas. Pero también hay que entender que la empresa tiene que ser sostenible y ahí está el equilibrio. Yo me refería básicamente a empresas en el de 5 y 10 trabajadores pequeñas. Ah, sí. Empresas pequeñas, no empresas del IBIS, que claro que evidentemente son empresas multinacionales y que pueden soportar ese impacto. Me refiero a empresas muy pequeñas, que la conciliación familiar, aunque quiera, le resulta muy complicado realizarla. Por eso yo pienso que la reivindicación de parte de la conciliación familiar iría a que el Estado propicie bien con medida económica o bien con rebaja en la conciliación de la soberanía social o en cualquier otro sentido, esa conciliación. Porque si no, empresas pequeñas es muy difícil que lo haga. Te sorprendería que el 50% de las empresas EFR son pymes. O sea, nosotros cuando hablamos, a lo mejor hablamos de las grandes marcas, porque es lo primero que nos suena. Si yo digo mutua de leña, a todos nos suena. Si yo digo arrabe asesores, pues me dirá alguien, pues no sé quién es arrabe asesores. Es un despacho de abogados que cree en la conciliación y tiene un liderazgo que así lo constatan y encima les da buenos resultados con respecto a sus personas. O sea, que eso existe y nosotros tenemos más del 50% de las empresas certificadas que son pequeñas. Y que esto no va de grandes presupuestos, sino de grandes ideas para poder ayudar a tu gente en tu empresa, porque es que al final te va a repercutir en tus resultados. Y las pymes también lo saben. Y mira, Ushue ha dicho algo muy bueno. Es el tema, por ejemplo, de la flexibilidad. Si tu negocio lo permite, hombre, si eres cirujano y tienes que estar operando, pues es posible que tengas que estar en el hospital, ¿no? Es así. Y el negocio no te lo permite porque tú tienes que estar operando en ese momento. Pero si tu negocio te lo permite, ¿por qué no fomentamos más la flexibilidad? ¿Por qué no fomentamos más el teletrabajo? Eso no tiene coste. La conciliación no tiene coste. La conciliación lo que tiene es mucho valor de la inversión. Y no nos olvidemos que siempre al final parece que esto va de invertir, va de invertir. No. Va de recibir. De verdad, que cuando una empresa entra por esta… Bueno, yo ya no hablo más, pero que aquí hay empresas que lo pueden… Que cuando una empresa apuesta por esto de una manera con una conciencia plena de esto, las cosas cambian, de verdad. Yo creo que también nos han dado una clave antes Isabel y Sonia, ¿no? Hablando del proceso de certificación. Porque muchas veces quizás haya pequeñas empresas, grandes empresas, haciendo ya cosas que hasta que no les acompañas en la auditoría, pues no son conscientes de que son medidas de conciliación. Y me ha parecido muy interesante, perdona que hablo un montón, pero bueno. Me ha parecido muy interesante lo que os lo has dicho. Nosotros estamos trabajando y nos estamos sentando con todas las administraciones públicas. Yo ayer estuve con la Generalitat de Cataluña también sentada. Porque lo que queremos es que dejen ya de sancionar a la empresa porque no tienen a mujeres directivas, sancionar porque no cumplen con la ley, que también, ¿vale? Que hay que sancionar al que no cumple la ley y porque no premiamos a las que realmente lo están haciendo bien y ya están poniendo su granito de arena. Eso no existe. Y nosotros pedimos que le ayuden en la contratación pública. Pedimos que le ayuden en el abaratamiento del tema de la seguridad social. Tenemos algunos ejemplos en la Junta de Galicia, en el Principado de Asturias. Ya estamos consiguiendo ese reconocimiento a la empresa que realmente lo hace bien. Pero la realidad es palos por todos lados. Voy a seguir dando paso. Había una pregunta por ahí, una reflexión por ahí detrás. No puede ser, señor. Sí. Yo una cosita voy a intentar ser muy breve. Me quedé con la pregunta cuando venía en el coche Isabel. Me parece que decía la conciliación es un tema de mujeres y tal. Y nos estáis hablando cinco mujeres. Yo creo que quizás hubiera sido estratégicamente, aunque sea forzar, y poner a un hombre ahí. Para que todos viéramos que no es solo algo de mujeres. Porque parece que es de mujeres. No solo porque hay un montón de mujeres aquí, sino porque ahí arriba solo hay cinco mujeres. Y voy a lo que quería decir. A mí me ocurre en mi organización, donde trabajamos para las personas con discapacidad. Primero, que yo no tengo ese problema con los hombres, por una sencilla razón. Porque el 90-95% son mujeres. Y de ese 5% hay un poco que son padres. Entonces, ¿a quién le ocurre eso fundamentalmente? A las mujeres, las que plantean el problema si dijéramos, si se aceptara que fuera un problema. Y aunque no lo es, yo creo que muchas veces. Entonces, es verdad que los padres, en el movimiento asociativo, en atención a las personas con discapacidad, mayoritariamente hay mujeres y estas cuestiones las plantean mujeres. Por eso, estratégicamente hubiera estado bien que hubiera algún hombre diciendo pues yo trabajo en el sector y a mí me pasa esto. Y para bien o para mal, es decir, yo no concilio y se ocupa a mi mujer. Pues, coño, pues por lo menos hubiéramos tenido una reflexión atractiva de lo que está pasando por ahí, ¿no? La realidad de que probablemente sean las mujeres las que se ocupan más, que yo estoy casi seguro de eso. Y por otra parte, una reflexión crítica o autocrítica. Ella, la de Fundación Amás, decía, seguramente las empresas grandes, y vosotros, porque atendéis a personas, sois grandes, tenéis políticas. Pero yo me encuentro muchas veces con que incluso mujeres que no son madres no entienden que haya una discriminación positiva para aquellas que son madres. Tanto de personas con discapacidad como de que no. Y te encuentras con preguntas o respuestas a eso como yo no tengo hijos, ¿y qué pasa? Que yo no tengo derechos. Pues yo tengo perros, ¿por qué no voy a poder llevar al perro? Y hombre, yo ahí se te caen los palos del sombrajo, como se dice en mi pueblo, es decir, ¿vas a comparar el tener hijos con tener perros y que tienes derecho a llevar a tu perro a pelarle? Las propias mujeres a veces incluso son crueles las que no son madres con aquellas que lo son, ¿vale? Es un debate, una reflexión que daría esto para un congreso y a mí me interesa mucho. Y la próxima vez si queréis contar conmigo para la mesa. Bueno, yo ahí no decido. Yo te iba, si quería responderte, es cierto que, como os he dicho, que se encuentran dificultades. Y a veces gestionar la parte de la emoción, gestionar desde la empatía, es más complicado que tener algo rígido. Te corresponde o te corresponde tal. Y es verdad que yo muchas veces tienes que hacer mucha didáctica, ¿no? Y cuando te juntas con el comité de empresa o te juntas con alguien que le ha pasado algo, pues tienes que poner en valor que gestionar desde la flexibilidad, que es lo que es, y desde la empatía, desde una situación personal que me pasa esto, es más complicado que gestionarte así. Es cierto que nosotros, mucha gente, de hecho hace poco me estaban diciendo y los que no faltamos nunca, y llevan razón, nos estamos dando una vuelta, ¿eh? En esa parte de compensar ciertas, estamos intentando dar una vuelta. Pero yo, hay un tema que también es cierto que estamos intentando evitar, el orientar solo, solo la política de personas a la parte de cuidado de la familia, porque puede ser que tengas otro, pues eso, un desarrollo profesional, una formación, o sea, que no estás solamente con la familia, pero sí que es cierto que al final cuando alguien me dice, jo, es que yo, claro, como tengo hijos, como no estoy estudiando y tal, no falto. Que suelen ser bastante generosos los compañeros, ¿eh? Pero yo le digo, es que a lo mejor ahora no tienes esa necesidad. Entonces, si no tienes la necesidad, no la usas. Pero puede ser que dentro de dos años, tres años, un familiar tuyo, como puede ser tu padre, empiece a ponerse malo. Nosotros tenemos permisos, por ejemplo, para acompañar a padres dependientes, al médico o a un juzgado, ¿no? Porque a veces son acciones, entonces, yo lo que suelo hacer, ¿no?, es al final tienes que hacer didáctica y al tener esa política clara, ¿no?, que lo que no son grandes políticas es juntarnos y decir ¿por dónde queremos ir? ¿Por equilibrar los intereses? Pues hagámoslo. Y es lo que te va de argumento, ¿no? Y luego, cuando te encuentras incidencias, estar muy atento para oírlas y poder incidir, ¿no? Yo seguramente no me entere de todas, pero, bueno, cuando un director me dice, oh, pues esta persona y tal, sí que le hablamos con ella. Y yo siempre pongo ese tipo de ejemplo. Es cierto que tú ahora mismo lo necesitas, y genial. Pero es que puede que dentro de unos años, o porque tengas hijos o porque tus padres se pongan malos, lo necesites. Y entonces, haz otro compañero que te dé soporte y que generosamente cubra una parte de tu jornada, ¿no? Como antes usted decía... Sonia, tenemos que acabar y no me gustaría dejar de darle la palabra a una persona que está... Bueno, pues eso, no sé, si aún quieres lo comentamos. O se lleva un rato con... Con el rato, 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 lo sé. Yo también. Gracias, Arantxa. Intento ser muy breve, ¿vale? Os conmigo a todas y a la organización. Se me han quedado algunas preguntas en el criterio, pero no las quiero hacer. Bueno, las lanzo en 15 segundos. A las certificadoras y visualizadoras, a vosotras dos, se me ha quedado un poco en el criterio, las pymes, más pymes y los autónomos, cuáles serían las recomendaciones, ¿no? El taller de cinco empleados, se le van dos de... Bueno, pero tampoco quiero ponernos en una mesa. Y para la de Amás, me ha ocurrido la pregunta de qué necesidades específicas tienen los profesionales de un centro de atención a la discapacidad. Pero yo soy mamá de una joven con discapacidad. Trabajo en... Soy trabajadora por cuenta ajena en una universidad privada, las medidas no son malas en materia tanto de igualdad como de flexibilidad de horario, pero yo estoy al borde de un ataque de nervios porque tengo que dedicarme a mi asociación, a la Federación de Navarra, venir a Madrid a las reuniones de la Junta y me quedo con una intervención de Rebeca. Que ha sido la más breve, pero yo con la nomás me he identificado. Claro. Porque es que creo que los padres que estamos aquí lo que queremos hablar, esto lo dejamos para el taller 2.0, es de una conciliación equitativa, no igualitaria entre varones y mujeres. Es que a mí ese problema ahora no me afecta, pero a lo mejor soy yo sola, sino equitativa. Porque mi problema es que no me quiero quedar sola en la sociedad. O sea, tenemos un problema de soledad, de no poder ir al cine, de no poder ir a la pelu, de que las madres con bebés pues lo tienen, pero una etapa. Y una etapa que sabes que se va a acabar lo llevas mejor que si sabes que es para toda la vida. Entonces, cuando yo hablo, que se me ha ocurrido ahora escuchándoos, de una conciliación equitativa, para nosotros es que quizá tenemos que ir pensando en que las medidas tienen que ser distintas para nosotros o para todas las familias cuando aparecen esos papás demenciados o que ya es para toda la vida y entras en ciertas edades y dices pero ¿qué voy a hacer? Si es que no puedo irme de casa rural con mis amigos o no puedo irme de Bermud, que se juntan mis amigas cada dos domingos. Y es que yo no puedo hacerlo porque no me puedo llevar a Carmen conmigo porque se aburre y no tengo con quien dejarla permanentemente. Entonces, la conciliación pasa, se me ocurre, como inexperta, porque los centros nos den un respiro más a la carta y porque las administraciones cuenten con eso. O sea, yo necesito dejar a mi niña para poder irme al cine. Pues cada dos martes, un martes al mes o lo que me den. No vamos a dejar la palabra a personas que están por escuchar, a más personas, si luego podemos responder. Hola, buenos días. En primer lugar, me parece maravilloso y un regalo de valores para la sociedad que ojalá vayan calando, seguro que lo están haciendo gotita a gotita, tanto el trabajo de Más Familia como Mami Concilia, como las medidas del Grupo Amás y experiencias como la tuya, no cabe duda. Pero yo soy madre de una persona con grandes necesidades de apoyo, de 25 años. Creo que soy muy afortunada porque mi marido es trabajador público y se ha podido acoger a una conciliación, con lo cual él lleva todos los días a Mario al centro por la mañana. Su horario no puede empezar antes de las 11 de la mañana, que es lo que necesita para poder llevar a Mario y llegar a su lugar de trabajo. Yo trabajo en una empresa privada multinacional que tengo muchas medidas como flexibilidad de poder trabajar desde casa cuando lo necesito. Puedo entrar desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana y luego salir a corte. No me quejo, pero aún así creo que es un error que dentro de las medidas de conciliación no contemplemos la asistencia personal de la persona con necesidades de apoyo, que es mi hijo, no soy yo. Yo profesionalmente no necesitaría que mi empresa hiciera nada si mi hijo tuviese sus necesidades cubiertas. Hemos hablado muchos años de normalizar la familia y para mí no es una situación normal que con 25 años, que mi marido lleve 25 años llevando a mi hijo al colegio o al centro de día ahora y yo lleve 25 años recogiéndole. Y tenemos suerte de tener las medidas de conciliación que nos permiten hacerlo, pero creo que dentro de las medidas de conciliación deberíamos de contemplar la financiación de un asistente personal para que mi hijo, que es quien necesita ese apoyo, lo tenga y nos permita a nosotros desarrollarnos profesionalmente o personalmente, como comentaba la compañera, de ir a una peluquería o a un cine o lo que sea. Entonces, sí me gustaría que dentro de las medidas de conciliación se contemplase la financiación de la asistencia personal y sería matar dos pájaros de un tiro. Yo puedo trabajar y él tiene lo que necesita. Tenemos una mano detrás y una persona aquí delante y ya no vamos a poder dar más. Bueno, yo vengo de Aragón, no iba a intervenir, pero por dar un poco de respuesta a estas dos últimas palabras es lo que me motiva a intervenir. Nosotros desde la Federación de Plena Inclusión tenemos un programa que llamamos de canguro, distinto generalmente a lo que suelen hacer en otras federaciones, que intentamos dar respuesta a las familias porque fue una petición de las familias y hablamos del tema de conciliación familiar, laboral y social. Es decir, nosotros desde la Federación prestamos servicios a las familias para que, bien, en familias que está la mujer sola, pero que entra a las ocho de la mañana a trabajar y el colegio o el centro abre a las nueve y media o a las nueve, tiene que ir al autobús, ponemos un canguro, dijéramos, durante toda la semana, todos los días que van, para que la mujer, si no tiene esa facilidad de conciliación de su empresa, pues pueda seguir con su trabajo normal. Estamos intentando solucionar aquellas cosas que las empresas no han solucionado y que la familia lo demanda. Nos pasaría igual con el ejemplo que han puesto desde Navarra, Toña, que nosotros nos piden, porque nosotros les decimos que es tan importante que ellos puedan ir al cine, el matrimonio, ellos con sus amigos, tomar vermú y tal, porque también necesitan ese descanso la propia familia y además, cuanto más relajados están, mejor también es para la persona con discapacidad. Hicimos un SROI, que es un estudio que antes han nombrado, del retorno de la inversión y a nosotros por cada euro salía 3,10 de retorno. Esto se explicaba con que las mujeres no perdían horas de trabajo, quiero decir, en sus empresas seguían manteniendo el mismo ritmo de trabajo. Tenían conciliación familiar, algunas solo lo piden puntualmente para pasear con el marido, porque la situación a lo mejor familiar no les permite ni siquiera eso, por el tipo de discapacidad que pueda tener su hijo, pues necesitan muchas atenciones. En fin, cada uno lo pide por los motivos que sean y estamos intentando dar respuesta. ¿Qué es lo que pasa? Es un poco el canguro nuestro repite con la familia porque cuanto más conocimiento tiene de la persona, pues mejor se adaptan y llevan muchos años y crean vínculos con la persona, incluso con la familia. Nosotros lo que estamos haciendo es reivindicar más dinero a la administración para poder seguir manteniendo estos servicios, que de momento yo lo que entiendo de que estamos haciendo es poner parches en algunas cosas, ¿no? Yo creo que habría que buscar otros sistemas para solucionar todo esto. Pero bueno, de momento lo que intentamos es dar soluciones y respuestas a las demandas que a nosotros nos están haciendo las familias. Bien, pues hay otra familia yo creo aquí, la última ya de la mañana, está claro que es un tema que nos preocupa mucho. Bueno, muchas gracias por todo lo que nos habéis contado, la verdad es que es esperanzador, pero yo ahí sí que haría una sugerencia. Es verdad que lo importante es la igualdad, pero la realidad a día de hoy es que somos muchísimas las mujeres que nos tenemos que ocupar de la persona dependiente, de nuestro trabajo de ejecutivo, etcétera, etcétera, y es imposible. Yo he tenido varias bajas de estrés y agotamiento y la situación es totalmente imposible. O sea, yo también me he sentido identificada con Rebeca, perdona. Y entonces, un poco yo sí que quiero hacer un inciso en todas estas políticas, estas sugerencias y todo lo que se pueda sugerir en un espacio donde se hable específicamente de las personas que somos monoparentales, familia numerosa y además tenemos una persona con discapacidad, mi hijo ya tiene 25 años, grandes necesidades de apoyo y trastorno de la conducta. Con lo cual, yo he pagado cuidadores, he pagado absolutamente de todo, pero es que un cuidador con mi hijo de 25 años con un trastorno de la conducta es que ya no me vale. Es una necesidad muchísimo más extensa. Yo llevo 31 años en la empresa multinacional con una cifra de beneficios espectacular que presume de responsabilidad social, que presume de igualdad de género y en ninguna normativa, en ningún sitio, en ningún reglamento, me los he mirado a todos porque estoy pasando ahora una situación muy delicada con mi empresa. Van a hacer un ERE, además hacen una venta, en fin, una serie de cosas y no tengo ni la opción de elegir cuál es la opción que más me puede apañar, eso no le cuesta a la empresa. En vez de esta salida, elige esta otra y no la tengo. Entonces, si ahí se puede hacer algo que no es ni siquiera un coste, es decir, en vez de ir por esta vía vas por esta otra que se nos da una preferencia y no existe nada, me lo he leído todo. He mandado cartas a la dirección extranjera y no hay ni... Entonces, bueno, pues si en eso podéis tenerlo en cuenta porque además es que tampoco es tanto coste. Una multinacional es mi único caso con 3.000 empleados en España. O sea, que hay mucho recorrido y sí que te agradecería si me dijeras dónde puedo conseguir la información de ese CR para mandarlo a mi departamento de recursos humanos a ver si por lo menos los que me siguen lo tienen más fácil. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Llegamos ya al final. Yo creo que es un tema que nos preocupa y nos ocupa a muchos. Gracias a Isabel por compartir la mañana y vuestra experiencia en Fundación Más Familia con nosotros. Gracias a Usué por su mensaje de transformar la sociedad en una sociedad de cuidados. Gracias también a Sonia por el ejemplo de entidad familiarmente responsable y gracias a Rebeca por el esfuerzo de ponerse delante de todos a compartir su historia personal. Gracias a Plena y gracias a todos vosotros. Gracias. 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 Gracias.